Caímos en la red Caímos en la red El rey dinero y su poder Nos hace ciegos por gastar Nos alumbra su ambición Es un pacto con satán Caímos, sufrimos, seguimos, hundidos Caímos, seguimos, hundidos Si empeñaste tu existencia Dime cómo dormirás Como esclavo trabajaste Y como un idiota consumirás Caímos, sufrimos, seguimos, hundidos Caímos, seguimos, hundidos El crédito te compró Falsa felicidad Ataque directo al corazón A tu puerta tocarán A tu puerta tocarán A tu puerta tocarán A tu puerta te tocarán A tu puerta tocarán A tu puerta A tu puerta El mundo está infartado, materialismo desatado Y a nadie le parece importar, no lo puedo soportar Somos solo una estadística, engordamos una lista No pretendas tener más de lo que puedas pagar Caímos en la red